¡Hola Piperos! Yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 23. ¡Vamos a conocerlo! No lo puedo creer, nuevamente tenemos a Luis Suárez. Es la cuarta vez que está en el equipo de la semana. Ya tiene 96 de rating, es una locura total. Este mordelón que marcó el gol clásico que alguna vez hiciera Johan Cruyff con el Ajax a pase de Messi. Una locura total. Puede ser burlarse del rival, puede ser poesía para el fútbol. No sé qué piensen ustedes, déjenos saber sus comentarios. Además tenemos a Iker Casillas, que tuvo un juegazo frente al Benfica. Fue clave dentro del partido que le ganaron en el clásico portugués, donde metió gol el HH, que hizo parte del equipo de la semana. También este equipo lo conforman jugadores de la talla de Barzali. Tenemos a Chiro y Móviles, está Pedrito Coutinho. Es un equipazo y además lo acompañan jugadores muy muy buenos. Si les sale algún jugador dentro de los packs, por favor, avísenme. Fiferos, ¿se quieren llevar a Luis Suárez de 96 totalmente gratis? Aquí en Fifásticos se los vamos a dar. Lo único que tienen que hacer es jugar contra mí. Y para eso tienen que escribirnos un comentario aquí abajo, en el cual nos digan a qué jugador les gustaría ver que Luis Suárez mordiera, que no haya mordido en el pasado. Este reto es para todos aquellos que tengan Xbox One, así que escríbanos su Gamertag también, por favor, seguido del hashtag FIFA La Vida. Yo y el equipo de Fifásticos vamos a escoger al azar a dos jugadores para este reto. Así que, ¿qué esperan? Escríbanos y gánense a Luis Suárez en forma. Bien, Fiferos, este fue el equipo de la semana número 23. Es un equipazo y tiene a Luis Suárez de 96, que es una locura. Si les sale este jugador en packs, por favor, avísenos lo antes posible, tómenle foto, mándenos video, lo que sea. Yo soy Cerecero y recuerden los piperos, mordiendo a sus jugadores rivales, FIFA La Vida.